¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡El palo! ¡El palo! O sea, yo la única pregunta que tengo es ¿por qué el palo? ¡Hola! ¡Yo soy Mia! ¡Hola! ¡Yo soy Erzy! ¡Yo soy Futo! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Hola! ¡Yo soy Dani! ¡Y juntos somos! ¡Esperate! ¡Pues sí! ¡No! ¡Juntos somos! ¡El Team Grito! ¡Con nuestra editora! Y estamos otra vez en Among Us Y... ¡Ah, no es cierto! ¡No! ¿Para qué están hablando de Among Us hace rato? ¡No! ¡Estamos en otra vez el Dream Trapón! ¡En el Human Fall Flat! ¡Chicos! Y vamos a hacer otro mapita y este se llama Las Ruinas De Las Ruinas Y vamos a intentar pasar este mapita Tenemos a nuestra editora Pauli Que va a editar este video ¿Verdad Pauli? Esta monigota es Pauli ¿La monigota dijiste? Monigota Pues esto hacemos monigote Creo que tenemos que llevar estos palos A lo mejor tenemos que tirar este pedazo de piedra, ¿no? A ver, empújalo ¿Para qué? Para que se haga un puente ¿Y empujarlo con los palos? No se puede empujar Está muy pesado No, empujarlo con los palos en el centro En el centro del cuadro que está arriba Estoy seguro que tenemos que empujarlo en el centro Oh, eres un genio de... Bueno, yo me imagino, no sé ¡NFT inteligente! Primero hay que poner una piedra Está saliendo un mito Para hacerle palanca Exacto Sí, hay que meter esto abajo de la piedra Y luego hacer como una palanca Así como dice ¡Ay! Pero, sí Bueno, a ver, si primero lo metemos Ah, pues sí, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, así, así, así Es que lo metiste mucho Se movió, se movió, se movió, se movió ¡Oh! Hay que levantar, hay que levantar esto entre todos A ver Este palo entre todos El palo entre todos ¡Ah! ¡Levanto! ¡Me están levantando a mí! ¡Uh! ¡Ay, perdón! ¡Oh! ¡Mira! Por eso tenemos un amigo inteligente A ver, mételo ahí Mételo Ok Y ahora No sé para qué, pero mételo Yo digo que así no es Yo digo que sí, pero con el largo para tener más fuerza de palanca Ahí ¿Listo? No, 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 no Ahí, ya, 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 ya Mételo Ya Está al fondo Ahí está ¡Oh! No sé para qué, pero... Ah, había que apretar como un botón o algo, ¿no? No Ah, no, está haciendo palanca Es la palanca Nada más Oh, está re fuerte el Super Danny A ver Es que es nuestro superhéroe ¡Oh, ya pasé! ¡Uh! 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 Un volcán Y una cárcel para meter a frito ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se levantó de las calzones? ¡Yo te ofrezco! ¡No! ¡Dios! ¡Eh! ¡Tliwakuchitl! ¡Este! 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 ¡Esta cosa rosa! ¡Esta aberración! ¡Ah! ¡Ah! ¿No será que es un sistema de contrapeso? Hay que poner gente en esta jaula Miren, 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 ven Para que suba la otra ¡Oh! ¡Oh! Hay que ponerle peso ¡Oh! ¡Eres rete inteligente! Tú Y ahora... ¿Y ahora qué? ¡Ah! Pero... Todos bien expectantes Oigan, sí, pero después de eso Llama a Paule al rescate ¿Ya tiró? ¡Ya tenemos roca! ¡Se rompió! ¿Cómo crees? ¿En serio? No, no es cierto ¡Ah! ¡Mi tanga! ¡Ay! ¡Espérate, loca! ¡Ah! ¡No! 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 A ver... ¿No tenemos que agarrar el cubo? ¡Ah, no! Ya cruzó Ya cruzó Ya cruzó ¡Ay! Mira, Dari Y digo, mía, ya ves el patriarca ¡Ah! ¡Ah! Tienes que saltar! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! ¿Qué pro soy? ¿Ahora qué hay que hacer? Eso, ahora tienes que saltar hacia el palo, creo, eh ¡Eso! Sí, sí, lo tenías que agarrar ¡Pero no tanto! ¡Ay! ¡No puedo subir! ¡Eso! ¡Mira! ¡Es a Oli bien pro! ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué? ¡Wow! Sí, yo soy bien manca ¡Oh! ¡Qué inteligente! ¡Qué bueno tener amigas inteligentes en este juego! ¡Ay! Bueno... ¡Qué bueno tener una amiga inteligente! ¡Pero! ¡Feo! Otros cerebros piensan mejor que uno Uno para todos, todos para uno ¡Qué cara de pájaro! ¡Esta! ¡Oh, no! ¡No! ¡Alguien, por favor, pase! ¡Gárreme del gorrito y súbame! ¡Gracias, Pauli! ¡Ayúdala! ¡Sí, Pauli! ¡Ayúdala! ¡Por favor! ¡Inútil! ¡A ver, ayúdenme! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Se fueron los tres a la tostada! ¡No puede ser! ¡Ay, gracias, Pauli! ¡Tú sí eres buena amiga! ¡Que estoy muy pesada! ¡Pero, espérate, espérate! ¿Necesitas ayuda? ¡Estoy muy pesada! ¡Ahí va! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No, ahí está, ahí está! ¡Ok! ¿Así? ¡A ver! ¡Un tremendo golpazo! ¡Se dio el frito en la cabeza! ¡Pero fue un golpazo! ¡No inventes! ¡Se me rompió el cuello! ¡Ay! ¡Y si yo la detengo! ¡Mira hacia allá atrás! ¡A ver! ¡Voy a intentar detener la bola! ¡Con mi peso! ¡Pero! ¡A ver! ¡Yo soy fuerte! Me parece que no va a funcionar, pero... ¡Mírenla! ¡Este punto es una tontería! ¡Yo soy fuerte! ¡Soy fuerte! ¡Esto es lo que provoca tantas películas de empoderamiento a la mujer! ¡Hátela ahorita que sí pueda! ¡Van a ver! ¡Se van a quedar con el ojo cuadrado! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver que sí! ¡Van a ver que sí puedo! ¡Pobre mía! ¡Jajaja! 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 Cuidado mía, va a caer la tabla Ay, no Oh, gracias cuadro, te quiero Pauli, es una Baja necesaria ¿Qué? Ahí Y ahora Pasa por la tabla Pasa arriba de la tabla mía Ahí voy, ahí voy Dijeron mía Ok Hagan lo que hagan No tiren la piedra Dave, suéltame, quiero ayudar Yo lo agarro aquí, quiero ayudar con la piedra Agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo, agárrenlo 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 Te voy a hacer una llave de judo Ay La tengo, la tengo, la tengo Ahí O más allá Enderezala hacia ti, Ercy Uy, uy, uy Listo Ahí está, ¿no? Ya quedó Mira ¿Qué? Ya podemos cruzar No la veo Mira, míralo Mira a tu marido Mira a tu marido Mira a tu marido Ven acá Ay, ay, no Vamos a intentar subirnos a la bola A ver Sorry Ya cállate, bola Sí, bola Y si todos la detenemos Deténla, Frito Deténla, 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 deténla Eso es Ahí está Prínquenla Prínquenla, abuelo Corren Que nos va No llego A ver Se cayó Aguanten, aguanten, aguanten Vamos a llevarlo Le va a salir mi hogario Voy, voy, voy A Pauli le duele la ingle Ya nos cansamos Ya me cansé No, Ercy Ahí quédate Espérame Me estoy quedando aquí Espérate Mi panza no puede No llega Ya pasaron Es más cerca A ver si puedes más cerca, Dani Ya me duele mi panza No, Frito No, Frito Ay, ayuda Ay, ay, ay Casi llegó Esperen, esperen, esperen Último intento Ay, no, ya No, Frito No, Frito Ahí voy O sea, me está aplastando la bola Mi hermosa cara Esta es la buena Llegué Sí Llegué O sea, mira cómo me quedé Mira cómo me quedé Mira Mira, mira Girls power No, el palo es para acá Miren, miren, miren Ahí va Pauli No, el palo es para allá Eh, Auxilio No, Pauli No, así no Vamos No Ah, le están poniendo ¿Están poniendo una base aquí? ¿O qué? ¿Qué están haciendo? Eh, me bugué Debes de ver otra manera Me cayó en la cabeza, Pauli Ah, ok, ok Como para hacer una escalera Una escalera Ajá Ahora la roca chica arriba de la grande Ajá Eso Eso Ahora sí, salta, Pauli Hijos de su madre A ver Oh, mira, ya Ya pasó, Pauli Y ahora Y no nos trajimos el palo Ay, pues dijiste Eh, 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 no Eso sí Yo escucho cuando dijo Eh, eh, no La roca Allá arriba Es posiblemente ¿Para qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué es divertido? ¿Por qué no? Ah, bueno No tengo idea de pa' qué Pero pa' ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no 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 No, no No, no No, no O sea, yo la única pregunta que tengo es ¿Por qué el palo? A ver, ¿y ahora qué? No sé No sé Uno que cruce allá a la otra madera que está quieta, arriba de todo, para que reciba la roca cuando la crucemos Ah, ok No No, no es así Sí Sí, sí es así Haciendo peso Ah, esa madera está, está suelta Yo le dije que esa madera se caía y nadie me hizo caso Aquí, miren, aquí sí alcanza para la madera, ¿no? Ajá Para un puente Ah, pues sí, miren, vamos a hacer un puente con la madera Mira Entonces hay que ponerle la roca en una punta para que no se baje la punta que queda volada Agua, agua, agua Agua, agua Miren eso, te va a tirar la tabla para que se rafanara Miren, 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 miren Sí, tírala, tírala No, 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 no Es que no Traela hacia atrás, Pauli No, tírala, tírala No, no la tiren Oye, sí es cierto, no la tiren, no la tiren, no la tiren No la tiren No la tiren, sí es cierto, no la tiren Mejor, mejor, así A ver, salta La podemos ir acercando A ver, acérquenme más Pues quítate Sí, su majestad Por favor A ver, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ok, ¿ya brincó? Pues no sé cómo tú me acercas Todavía se puede acercar más Todavía se puede acercar más Ahí yo creo ya A ver ¡Ton! ¡Ton, ton, ton, tón! ¡Sí! A ver ¡Sí! ¡Ya quedó el sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! Ya quedó Ya ¡Yo me quiero subir a los juegos! ¡Me quiero subir a los juegos! ¡Una feria azteca! ¡Ay, no se cae de la cochinada! Algo me dice que no es precisamente una feria ¡Help! A ver, Pauli, jala mi cabello No, esto va a estar intenso, eh ¡Gracias! ¡Ay, es como un... ¡Ay, viento! ¡Estoy muy pesada! ¡Es como un... ¡Oh! ¡Uh! Ah, no, era una pendiente ¡Ay! ¡Ayúdenle, Pauli! Que es como que soy yo O en esta parte tiene un poco de lag el juego, eh ¡Ay! No, yo no siento nada Yo estoy bien ¡Uf! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Me metete la pupo y mi tanga rosa se va a ensuciar! ¡Ay! ¡Prita, ayúdame! Pero aquí hay unas maderas, ¿no? Ah, no Ah, no Ah, sí Aquí hay unas maderas Ah, sí Aquí hay unas maderas Una eternidad más tarde Depende, si lo juegan sin Dani ¡Ay! Ya ganaron un checkpoint Ahorita les guardo un checkpoint Ya llegué, miren ¡Ay, sí, por favor! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ay, ya, ya puedo matar, tranquila! A ver ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Otra polea de estas, mira Sí, otra polea ¿Hay que poner el cuadrito ahí? ¿Y luego qué? ¿Me tienen que mover? Hay que mover el cuadro, yo creo Yo creo que hay que por el cuadro, ¿no? Hay que por el cuadro Pero tienes que brincar A ver Pero háganla más para enfrente Acércala más frito Es que mira Si miras el mapa Veo que esta cosa Es para brincar hacia allá Entonces yo digo Que hay que hacer otra escalera, ¿no? Como hace rato aquí O algo Te vas a divertir mucho Editando esto, Pauli ¿Y si me subo aquí? Ah, pues ya vi Cómo se resuelve esto ¿Cómo? Mira, póngala acá de escalón ¿Alguien se quiere subir al ascensor? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! Ay, sí, es cierto Con el brinquito Con nosotros Ay, cuidado Aguas, cuidado Ponte ahí abajo de ella ¡Eso! ¡De eso estoy hablando! Chihuahua Ahora desconecta, ¿no? Oye, ya, ya volvió el checkpoint Me tiró Sí, yo también Nos ha salvado Estamos agradecidos A ver, ¿y luego? ¿De aquí a dónde? ¿Acá? ¡Ay, viena! Hay que llegar arriba, ¿verdad? A ver Sí Voy a intentar buscar otra forma Mira, porque al momento de que gira esta tabla La quita Tiene que pasar por aquí ¡Ah! ¿Quieren que lo ponga ahí? ¿Ya lo agarré? Ahí está Ya está Ya lo cruzó Ya está Ok, ahora hay que mover esta tabla Arriba ¡Dice Pauli que está arriba! ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste, Pauli? Eres muy pro Sube, Dani Antes de que se regrese A ver Ya pasó Pauli el palo para acá Es la tabla ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se salvó, Dani! ¡Ah! Oigan Yo sirvo como para que Para que no se trabe ¿Qué están haciendo? Oye, ¿por qué se guardó un checkpoint? Porque crucé Usé a Mía Que estaba haciendo peso muerto Para cruzar Sí, para saltar ¡De nada! Gracias Ya ves, Mía Si sirves para algo Creo que se tiene que subir La tabla En este tronco Suba en la tabla En este tronco ¿Y esa otra cuerda? ¡Ah, mira! ¿Ya podemos cruzar? ¡Ah! ¿Ya ganamos? ¡Ah, ya! ¡Espera, Dani! ¡No cruces! ¡No! Voy a cruzar ¡No! Tenemos que llegar Todos juntos ¿Cómo le hicieron Para que esto abriera? Oye, hola, Darkin ¡Eso, eso! Eh, el limbo ¡A ver! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vengase! 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 A ver, yo hago aquí peso A ver, Pabli, vente Yo también A ver, espérate, espérate ¡Vente, Pabli! ¡Vente, Pabli! ¡Oye, alguien rando! ¡Me dio afuera! ¡Es Darkin! ¡Es Darkin! ¡Es Darkin! ¡Es Darkin! ¡Pasen, sí, pasen, sí! ¡Pasen, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya suelto la pata! ¡Ganaste sin hacer nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven a hacer la tostada! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por estar aquí con nosotros Y por Darkin ¡A Darkin por no hacer nada! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y bueno, nos estaremos viendo Hasta un próximo video! ¡Mua! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!